¿Sabes que nunca hemos grabado juntos? Nos tocó ya en esta época del doblaje, en el que cada personaje se graba por separado. Es complicado doblar anime y querer juntar las dos voces, porque la sincronía, sobre todo antes, no era para nada perfecta. Actualmente ya la sincronía es muy buena, pero es siempre muy difícil de hacerlo. Realmente estamos viendo quién llega primero porque parece que llega primero va a ser más sencillo grabar y al segundo le toca más el trabajo de empatar la voz, pero al mismo tiempo es divertido. Como yo siempre llego primero, pues nunca me quejo. ¿Sabes qué? La historia es curiosa porque cuando lo hicimos la primera vez, la tecnología para grabar no era la misma. Entonces era mucho más complicado. Entonces el que llegaba primero tenía que tener cierto ritmo para que el otro lo pudiera seguir y no fuera tampoco tan difícil. Porque Mario habla muy rápido, uno de los que habla más rápido no va. Pero justo tratábamos de marcar un ritmo para que el otro pudiera seguir lo más fácil posible. Pero nunca lo hemos hecho momentos. Hoy tampoco. Así que no existen. Yo quiero completar rapidísimo la idea con ese Mario que prefiere llegar temprano para que no le cueste tanto trabajo. Curiosamente en esa película fue mucho más fácil para René. Porque ya estaba todo lo de Mario. Mario tenía que estar escuchando. ¿Dónde entramos? ¿Aquí entramos? ¿Aquí entramos? ¿Aquí entramos? ¿Aquí entramos? ¿Aquí entramos? ¿Aquí entramos? O sea, acá salimos. O sea, era como muy complicado detectar dónde estaban todas las versiones de los críos. En cambio a René ya la suegra. Sí. Pero sí fue complicado porque se mueve en una velocidad tan vertiginosa que despierdes la boca. No es fácil. Freese es un personaje que a mí lo personal me fascina porque tiene todo ese tipo de matices y cambios que para un actor nos representa un reto pero además es delicioso doblarlo. Nosotros siempre decimos que es mucho más rico doblar a un villano que doblar a un héroe. Porque los héroes son buenos, 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 a veces hasta sin matices o sin cambios. Y los villanos nos dan la oportunidad maravillosa de lucir la voz y la tonalidad de manera maravillosa. Entonces, doblar a Freese, ahora en esta película que dirigió tan magistralmente Lanito, tiene eso, Alan tiene eso también, que te cuidaba muy, muy claro, sobre todo con Freese, que él tiene estas etapas, en esas diferencias, en esas transformaciones. Él es muy cuidadoso en ese sentido y nosotros por supuesto lo hacemos. Pero es algo que dejó Gloria Rocha a la directora original de Dragon Ball, que a ella le gustó desde el principio que cada transformación de Freese tuviera un matiz diferente. Sí, eso fue. El español es una lengua romance. Tú escuchas a un japonés enamorado, hablándole a su prometida, pidiéndole matrimonio y dice Eso que tiene de romántico el español. Nada. Es buenísimo. Exacto, o sea, no tiene nada que ver. Los tonos japoneses y los tonos latinos del español no tienen nada que ver. Obviamente para nosotros sí oímos una referencia si le está gritando o si le está susurrando, claro, es una referencia. Pero nosotros no podemos basarnos en los tonos japoneses. Luego mucha gente cree que actuamos, los personajes actuamos como actuamos porque nos basamos en el japonés. No tiene nada que ver realmente en japonés. O todos los japoneses son... Y todas las mujeres hablan agudísimas. Y bueno, Felicia también. El tipo también habla agudísimo, ¿no? Pero no, realmente no nos basamos en nada. O sea, sí nos sirve de producto de referencia un poco. Pero, obviamente, para mí lo importante es el tono, lo que está diciendo el personaje y la interpretación que me da el actor en español. Y que, obviamente, los tonos sean acordes. Antes, cuando grabábamos todos juntos, yo decía Gerardo, te quiero. Y Gerardo me contestía, no, yo te quiero más. Había una réplica. Ahora, como cada quien graba independiente, no existe esa réplica. Y ese es un trabajo doble. Es un reto adicional para los actores y para el director. El pensar, esto que está diciendo Goku, ¿cómo se va a escuchar con la respuesta de Bills? ¿Con qué...? A ver, déjame ver cómo lo dijo Goku. No, ¿sabes qué? Que se oiga más la respuesta. Porque si no se oyen personas dando diálogos a lo loco. Y, obviamente, tenemos que cuidar que haya una concordancia tonal. Y que, bueno, obviamente, los tonos que utilizamos en español sean acordes con los diálogos que están en el libreto y que requieren la palabra. Pero fíjate que hay un paréntesis. Yo sí creo que los japoneses se parecen un poco a los latinos en la pasión. O sea, son súper pasionales. O sea, si tú ves a los personajes de Dracobor, siempre están así, ya no importa, son igual, así son los latinos, ¿no? Estamos siempre con esta pasión y con esta cosa. Entonces, yo creo que hay una conexión ahí con los japoneses. A pesar de que el idioma sea distinto, lo que vemos, lo que está en el anime, o sea, ves una película japonesa también, son súper pasionales. Y yo creo que eso nos conecta mucho con ellos. Si no, no tendría el éxito que tiene al término de Latinoamérica, ¿no? Esta pasión que tienen todos los personajes por todo lo que hacen, creo que es una conexión diferente. Seguramente han escuchado aquella idea o frase, no sé, que dice que el mejor doblaje del mundo es el de nosotros los mexicanos. ¿Saben quién lo dice? Nosotros los mexicanos. Porque la verdad es que si tú me preguntas a España qué opinan de nuestro doblaje, lo vomitan. Igual que vomitamos el de ellos. Y el doblaje gringo, y el francés, y el ruso. La verdad es que nuestro doblaje, y al decir México me refiero a Latinoamérica porque somos una región. Argentina dobla para México, México dobla para Argentina, para Chile, para todos. Todos doblamos para toda la región. Y entonces tenemos algo en común que nos une, que es la idiosincrasia. Y la idiosincrasia es la forma en la que un pueblo o región expresa las emociones. Y eso nos hace diferentes a todo el mundo. Entonces, los actores de doblaje, la industria de doblaje, toma lo que ve en el original. Y lo transporta a nuestro idiosincrasio. La forma que tenemos de decir mamá, por ejemplo. Mamá lleva un contexto emocional muy profundo. El gringo dice mother, mamá. Y no tiene este contexto latino. Nosotros decimos mamá. Y te lleva a ideas profundas de una relación muy íntima. Esa es la diferencia. En ese trabajo no descansamos nunca. No. Mira, creo que todo llega a su momento. Llegó la película en el momento que tenía que llegar. Que justo teníamos fresco todo de haber terminado la saga de Super. Y de pronto nos llega la película. O sea, llegó en el momento exacto. Creo que no se enfriaron las cosas. No se me enfriaron los actores. Esto ayudó a que los personajes, todo mi elenco lo tuvieran muy fresco. Porque bueno, de aquí creo que ya tengo entendido. Ya la gran mayoría ya vio la película. Como pueden ver, no sale Krillin. No, no, no me muero. No me muero. Bueno, y no salen muchos otros personajes. Por lo tanto, realmente el elenco es un elenco reducido. Hay muchas voces nuevas. Sin embargo, todas las voces que ya tienen tiempo. Todas las voces fijas. Tenían los personajes súper frescos. Porque como bien dices, acabamos de terminar súper. Así que eso fue una ventaja, creo yo. Y facilitó todas las cosas. Gracias. 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 Gracias.